... Desde el colectivo cultural y deportivo Ricón Minero... ...hacemos la presentación del evento que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad... ...y que no es otro que el evento internacional de España y Portugal... ...de Muay Thai, el sábado día 13 de abril... ...a partir de las 20 horas en el pabellón cubierto Julián Jiménez Serrano. En el mismo se enfrentarán los mejores fighters, que son púgiles portugueses... ...contra los mejores de España. El evento se compondrá de 10 combates amateur, 2 combates neoprofesionales... ...y 2 combates profesionales, que serán la estrella de la velada. En los combates profesionales se enfrentarán el campeón de Europa... ...y el subcampeón del mundo contra los campeones de Portugal. Todos los combates se harán en la modalidad de Muay Thai... ...arte marcial tailandés, llamado arte de las ocho extremidades... ...por poder golpear con las manos, codos, piernas y rodillas. Los combates serán de tres saltos de dos minutos de duración cada uno. Al comienzo de cada combate, los luchadores harán un ritual muy emotivo... ...llamado Way Crew o Ram Muay. Dicho ritual se hace en homenaje al maestro y al mismo tiempo para la concentración del combate. Hay que decir, como una noticia muy importante, que cuatro de los luchadores son de la ciudad de Linares. Porque, bueno, aunque Fabio no haya nacido en Linares, lo consideramos un linarense más, ¿no? Ya sí. Ya sí, ¿no? Entonces, en el equipo de competición de aquí de Linares, Ernesto Ten, el cual que es Ernesto Gutiérrez... ...el cual se encuentra aquí con nosotros, el equipo lo entrena en el gimnasio Aníbal de Linares o en el gym Aníbal. El entrenador y cabeza adhesiva de los linareses, como he comentado, es Ernesto Gutiérrez Martín. Instructor titulado de esta modalidad en el grupo de 10 Han. Los luchadores de Linares son los siguientes. Ernesto Gutiérrez, que está aquí a nuestra izquierda, categoría de 57 kilos. Lorenzo Medina, de la categoría de 60 kilos, que es el de Bailén, me parece, ¿no? Este compañero que no ha podido estar con nosotros, se ha disculpado, pero el trabajo lo he pedido estar con nosotros. Esaú Castillo, que es el del fondo. Y, bueno, Fabio, que ya lo conocéis todos, porque algún día que otro hemos venido a comer. Tendríamos que venir más veces, ¿verdad?, para que el negocio fuese mejor. Bueno, este evento también es preparatorio para el Campeonato Andaluz de Muerta y que también se celebrará en nuestra ciudad. Eso quiero ver una noticia, que va a ser el día 8 de junio, ya está firmado para que se haga aquí el Campeonato Andaluz. Bueno, sensaciones, principalmente mucho sacrificio, porque antes, previo al campeonato, pues siempre hay que bajar de peso, la preparación, el entrenamiento, la dieta, y son muy duras y muy severas. Entonces, la primera sensación es que estamos más hechos y agotados. Pero, bueno, pues luego mucha ilusión, porque, bueno, por el primer campeonato internacional que se hace en Linares, sobre todo porque vamos a luchar ante nuestra gente, nuestra familia y amigos. Y, bueno, y básicamente, pues nos estamos preparando mucho. Queremos hacer un buen papel aquí en Linares y, sobre todo, cara al Campeonato Andalucía, que también, digamos que esto para nosotros como un previo, un entrenamiento, porque realmente vamos al Campeonato Andalucía. Y, bueno, poco más, muy nervioso también, porque, bueno, ya digo, como luchamos en casa, pues siempre la presión y todo lo demás, pues siempre se nota. Y nada más, sensaciones pocas y mucho entrenamiento, mucho agotamiento, y estamos siempre muy unidos, entrenamos por la mañana y por la tarde. Los europeos, los portugueses, la gente esta que viene del Team Forte es de los mejorcitos, ¿vale? Han quedado también sus campeones del mundo, muchos de ellos están viviendo en Tailandia, o sea, están bastante formados. Y, por ejemplo, el combate estrella, uno de los combates estrella que pelea uno de los portugueses, pues es una revancha que pelea contra el campeón de Europa, que ya pelearon allí en su día en Portugal y se va a celebrar la revancha aquí. Pues depende del peso en el que te encuentres. Entonces, si hemos estado muy parados desde un combate hasta el próximo, ha habido mucho tiempo de parón, pues debes empezar con la dieta seguramente antes, porque habrá escogido algo más de peso. Si los combates son más seguidos, pues con mantenerla un poquito después del combate, estableces, te mantienes tu peso establecido. Pero, pues Norma, del peso que estás siempre, más o menos antes de llegar a un combate, pues siempre tienes que bajar 5, 6 kilillos, 7 kilos, incluso 10, dependiendo también de la categoría en la que partes el combate. Tenemos un desgaste muy intenso y luego la cantidad de comida que ingerimos es súper poca. Entendamos un par de horas por la mañana bastante fuertes de físico y aeróbico, y luego por la tarde pues volvemos a entrenar físico, aeróbico, técnica, hacemos guantes, conviene gente de otros gimnasios para intentar también, hacemos guantes con ellos para ir cogiendo forma. Hacer guantes, hacer combates. Activación de carrera, vale, pero en plan suavecito, no estamos muy cansados, y intentamos estar lo más descansados ya ese día ya, carrera un poco por la mañana para activar el cuerpo, un poquito más ágil y ya todo el día descansando. El trabajo ya queda hecho un par de semanas antes, la última semana la tenemos de descanso. El trabajo debe estar hecho la semana previa al combate. Y ya estás desconectado de lo que es el pensamiento de que voy a pelear el día siguiente, intento estar lo más desconectado posible y meterme ya en el combate en los momentos previos, porque acumula mucha tensión y la tensión y los nervios no son buenos.